Esto arruinará tu infancia, lo que le pasó a Rui Torres. Cada 30 de diciembre se habla de Rui Torres, el querido presentador de Art Attack, que ha recordado por millones de niños con muchísimo cariño. La razón, porque el 30 de diciembre de 1976 nació, pero tristemente algo muy perturbador pasó con él. Y por eso cada 30 de diciembre la gente habla de él. Y es momento de que tú conozcas su historia. Pero te advierto, cuidado. Podría destruir tu infancia. Miles, incluso millones de niños, crecieron viendo un programa llamado Art Attack, en el cual se mostraron tutoriales para que los pequeños de la casa pudieran hacer increíbles manualidades, desde cosas sencillas hasta brutales obras de arte. Eso sí, la mayoría de los tutoriales se veían muy fáciles de hacer, pero la realidad era otra, llegando al grado que hacer algunos daba dolores de cabeza. El programa nació en Inglaterra, pero por su éxito llegó a todo el mundo. En Latinoamérica su primer presentador sería Rui Torres, un chico mexicano, el cual tenía un gran carisma. Y rápidamente se ganó el corazón de todos. Pero de un momento a otro, el programa cambió de presentador. Y desde ese momento no se supo nada más de Rui Torres. Obviamente esto despertó las dudas de la audiencia. ¿Qué había pasado con él? ¿Dónde estaba? El tiempo pasó y el misterio se hizo mucho más grande cuando empezó a correr la leyenda negra que a Rui le había ocurrido algo realmente perturbador. Es así que la pregunta quedó en el aire. ¿Realmente qué le había ocurrido a Rui Torres? Rui Torres dejó una huella en toda una generación, los cuales todavía al día de hoy lo recuerdan con mucho cariño. Y es que en poco tiempo el conductor nacido en la Ciudad de México supo ganarse el aprecio y la admiración tanto de chicos como de grandes. Esto llegó a tal nivel que gracias a él, cientos de niños terminaron convirtiéndose en artistas. Rui Torres tuvo una corta pero muy exitosa carrera. Pero supuestamente todo terminaría de manera bastante trágica. Rui Torres, cuyo verdadero nombre era Rutilio Torres Mantecón, nació en la Ciudad de México en 1976. Estudió primero Psicología en la UNAM y siempre fue un excelente alumno. Aún así Rui tenía una gran pasión por el arte. Por tal razón ayudó en el mantenimiento de la obra del pintor mexicano Diego Rivera, esposo de Frida Kahlo. Además, él era tan estudioso que se graduó con honores del Instituto Tecnológico Autónomo de México, conocido como ITAM. Esto en telemática. Sí, Rui Torres era un estudiante destacado. Y no solo eso, tenía bastante ángel. Por eso cuando en el año 2000 Disney compró los derechos de Art Attack para realizar la versión latinoamericana, Rui fue elegido para estar al frente de dicho programa. Es por eso que viajó a Londres para grabar dos temporadas. Y su éxito fue rotundo. Fue muy seguido por el público. Y parecía que se iba a convertir en una gran estrella. Pero tan solo dos años después, decidió volver a México. Y su lugar fue tomado por Jordi Cruz. Sí, aunque parece que grabó muchos capítulos, realmente Rui grabó solo dos temporadas. Que fueron del año 2000 al año 2002. Se dice que Rui se sentía feliz por el programa. Pero también muy triste. Porque estaba muy unido a su familia. Es por eso que a pesar de su gran éxito, decidió dejarlo todo y regresar a México. Ahora bien, tras dejar el exitoso programa infantil, se mantuvo alejado de las pantallas para dedicarse a su vida personal. Se dice que siguió estudiando, se casó y se convirtió en padre de una niña. Pero años más tarde, según la leyenda negra, la tragedia se hizo presente. Y es que se asegura que en el año 2008, Rui Torres viajó con su familia al estado de Zacatecas, en México. Y en ese lugar, su pequeña hija enfermó de gravedad. Y a pesar de los grandes esfuerzos, ningún médico pudo salvarle la vida. Lo cual llevaría a Rui Torres a una profunda depresión. Al poco tiempo de esto, comenzaron a circular rumores en la red que aseguraban que Rui había fallecido. Diciendo incluso que había sido por la tristeza. Sin embargo, nunca se supo la verdad. Tiempo después, el ITAM, una de sus escuelas, confirmaría su fallecimiento. Cuando él tenía tan solo 31 años de edad. Esto como un mensaje a la comunidad estudiantil. Como parte de un homenaje. Ahora bien, ¿realmente qué le pasó a Rui Torres? Bueno, solo sus cercanos lo saben. Pero para todos los demás, la vida de Rui Torres, e incluso su fallecimiento, está rodeado de misterio. Hasta el momento, sus familiares no han querido hablar nada sobre ello. Y es así que hoy, aunque ya han pasado varios años, el caso de Rui Torres es un enigma. Y es bastante triste y doloroso para todos aquellos que crecieron viéndolo. Y que incluso están agradecidos porque gracias a él, encontraron su camino de artistas. Es así que este es el misterioso caso de Rui Torres. Una de las personas más queridas en nuestra infancia.